Fulanito, pasándome ahora mismo 0,123 centímetros cúbicos a litros y moviendo el culo que tengo prisa, vamos ¡Qué bonito ejercicio, señor profesor! 0,123 centímetros cúbicos, sabemos que mil centímetros cúbicos es un litro, entonces operando, pispas con as, pispas con as, tenemos esto dividido entre esto es 0,000123 litros Notación científica, por supuesto, 1,23 por 10 elevado a menos 4 litros